Y nuevamente, aquí está, Pepe Berrocae Caricia de la cumbia Una cerveza por favor, una cerveza Para matar mi amor y mi tristeza Una cerveza, tráiganme una cerveza Voy a olvidarme de su amor para siempre Voy a matar mi amor y mi tristeza No, 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 no quiero su amor No, 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 no quiero sufrir Por favor, lo nuestro terminó Te dejo, me voy para siempre Te dejo, me voy para siempre No, 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 no quiero su amor No, 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 no quiero sufrir Por tu error, lo nuestro terminó Te dejo, me voy para siempre Te dejo, me voy para siempre Te dejo, me voy para siempre Dice la gente Dice la gente que tú eres pecadora Por tener tantos amores Te dejo, me voy para siempre Te dejo, me voy para siempre Que tu cariño está lleno de mentiras Eres pecadora, mujer pecadora Pero mi corazón te ama y te adora más Pero mi corazón te ama y te adora más Eres pecadora, mujer pecadora No importa lo que diga el mundo Te amo, señora Si no me quieres No me enamores Y aquí está Te dejo del local Galicia De la cumbia Rico pues Hoy quiero sentirme alegre Ya no quiero más llorar Hoy quiero sentirme alegre Ya no quiero más sufrir En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Amigo pide por favor Otra botella de vino Otra botella de licor Quiero entrenarme en el alcohol Para poderla olvidar En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor En el fondo de esta copa de vino Quiero que muera mi amor Y aquí está Verde en el local Y su banda Caricia De la cumbia De la cumbia Rico pues El amor El amor El amor Que yo tuve No sé quién me la robó El amor El amor Que yo tuve No sé quién me la quitó Cuando yo regresé A mi amor No la encontré Cuando yo regresé A mi amor no le encontré Vuelve, vuelve chinita, chinita bonita Vuelve mi lindo cielo, porque desespero Ay pero vuelve, vuelve chinita, chinita bonita Vuelve mi lindo cielo, porque yo te quiero Y nuevamente aquí está, un plato de rocal Caricia de la cumbia Ya las andes se perderon de los campos, dejando muchos nidos ya vacíos El llanto de un ave agonizante, que clamaba por el amor que se ha ido De esa misma manera un día te fuiste, haciendo que el nido se destruyera Y se quedarán solos y muy tristes, por todo el amor que prometiste Quien yo quiero no me quiere, y a quien lo quiero si me quiere Quien yo quiero no me quiere, y a quien lo quiero si me quiere Escucha bien mi moraleja, escucha bien esta es mi queja Escucha bien mi moraleja, escucha bien esta es mi queja Oye pero que sabor Quien yo quiero no me quiere, a quien lo quiero si me quiere Quien yo quiero no me quiere, a quien lo quiero si me quiere Quien yo quiero no me quiere, a quien lo quiero si me quiere Con las alas abiertas por si hay alguien para invitarlas a alcanzar La luna, mariposas de escarcha y de cristal gaviota sin rumbo Y al pasar, te miras Samaritanas del amor, que van dejando el corazón Entre la esquina y el café, entre las sombras del jardín O en la penumbra de un burdel de madrugada Muñecas frágiles de amor, que van a cambio de una flor Del alma Ella pregunta a todos amigos que va a hablar Donde estará, donde estará ese hombre que su amor ayer robó Allí cerca del río le pidió hacer el amor Y ella le contesta, otra vez quizás será Ella cuenta sus penas, habla de soledad Que solo hubo un hombre que le habló del amor Pero una mañana él tuvo que partir Juntando ya sus penas en el bar Y se quedó Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juró a ese hombre que jamás sería fiel Que fueron siete noches que se quedó con él Y le juró a ese hombre que jamás sería fiel Copas, muchas copas, cigarrillos y en su dedo un anillo De ese hombre que se fue Copas, muchas copas, cigarrillos y en su vientre un latido Con el cariño de siempre De mi caracol Tú fuiste mi amor, mi cielo, mi bien amado Nunca olvidaré los besos que tú me has dado No sé lo que te pasó Algo en tu vida cambió Jugaste con el cariño de mi corazón La culpa es tuya La culpa es tuya Las que te hicieron cambiar amor por aventuras La culpa es tuya Tuya es la culpa Tarde o temprano te arrepentirás por tus aventuras Y como goza Nino Y como goza Nino Negra Y te vas a arrepentir mi amor Porque la culpa es tuya Caracolí Caracolí Llegué mi copa de alcohol Que no quiero recordar A la que me hizo llorar Cartinero por favor Llegué mi copa de alcohol Que no quiero recordar A la que me hizo llorar Porque te gusta y no te encuentro en mi habitación Tan solo quedan los recuerdos de este amor Porque te gusta y no te encuentro en mi habitación Tan solo quedan los recuerdos de este amor Porque te fuiste de mi lado cuando más te amaba Dejando mi alma vacía y triste abandonada Porque te fuiste de mi lado cuando más te amaba Dejando mi alma vacía y triste abandonada Salud de mi Por ella Y más sabor De mi Y el amor ¡Ja, ja! Lo legal es que te hubieras quedado conmigo No me recuerdes que no había motivos No digas cosas que me hacen llorar No digas cosas que me hagan pedazos Quiero pedirte perdón si te amo Por él por ti nunca has trumbo planeado Te necesito para respirar Lo legal es que después de todo lo vivido Fue demasiado injusto haberte ido Te has hecho falta más que el aire que respiro Lo legal es que tus besos me pertenecieran Es que la vida me la devolvieras Yo no fallé ni pensaba fallar Aquí estoy otra vez Soy yo Cerca Torre Femín Caracol Dices que tu amor Y para mí El tiempo pasó Y no te cansaste de mí Tienes un culpado Tienes un de los dos Solo sé que nuestro amor terminó Quizás mañana Nos encontremos Y volvamos juntos a hacer el amor Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Un poco de tu amor Es lo que quiero yo Un poco de tu amor Y volveré a ser feliz Música Música